de esta noche, Martina Miranda hasta eso, de la una de la mañana o no, perdón, una y media saludos para Lucas por ahí que también ya llegó ok, ahora sí, continuamos y nos va a cantar Gustavo, Gustavo Gustavo, Gustavo, si no me equivoco es el chaparrito, ¿verdad? ¿sí? a ver Gustavo, ¿dónde está? que tenía desde Bugambil y a su hombre que no lo vi, ay no sé venga, se para acá aplausos para Gustavo esta noche la porra de Hacienda se escucha como gracias, gracias gracias nervioso pero que anda a ver si no se me olvida loco me dicen loco por el que hablo con las aves ya no sabemos que me encuentro por la calle no les trata ni con otra cosa que oye loco por el que vean la mejor de las estrellas por el que se miran a sentar que la más bella haya bajado de tan alto loco loco porque les digo que me quieres por el alma por las tardes cada vez que caen cada vez que caen loco por esos ojos por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen en sí mi madre me almohada tras esas noches de locura que me das cuando te sueño loco 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 porque loco Loco, ¿por qué les digo que me quieres? Por el alma y por las tardes cada vez que cae tu palma Voy desbocándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Ahí estuvo Voy desbocándote de todo lo demás